Muchas gracias amigos, mañana nos vemos en La Paila con Mánica Marta. Mánica Marta Y vinimos a pelear, yo le quisiera aclarar, a través de un consonante, no lo llevo por delante, pero a los ojos lo miro, cuidado que se me inspiro, no hay fallador que me aguante. Mánica Marta 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 Si le gano por goleada, su esperanza no se mengua Corregí tu trabalecua porque no te entendí nada Primera frase rimada, tu voz carente de brillo Hoy en Santengo te humilló a través del decimal Y no te hagas el vangal porque te hago el toponillo No entiendo su alocución, por más de que tenga brillo Que para mí el topollillo lo veía en televisión Él se hace la selección Pero míremelo usted, que tiene sueños con sed Pero no hable de derrota, mucho antes que la pelota toque el final de la red Yo le aclaro en el camino, por más de que sea mi hermano Mi apellido es italiano, pero también argentino Mirando al San Vicentino, a través de esta payada Yo me juego todo o nada Y al pueblo debo aclarar, que es de Croacia tocar Ya le gané por golear Pero en esta serenata, compañero le destaco Que mi apellido es polaco, no es de la patria croata En esta lo debo aclarar, me dice David tocar Al ponerse a infronizar, ya sé que te estás sonriendo Pues sabes que estás perdiendo, mucho antes de comenzar A Polonia le ganamos Fácilmente dos, fácilmente dos a cero Pero mejor compañero, que a otros bardos invitamos Y en la payada sumamos, antes que llegue la aurora Una experiencia sonora, que está envuelta en el respeto Venga Susana, respeto, colorense y payador Venga Susana, respeto, colorense y payador Porque la citaba ahora con cariño y con respeto Tengo el corazón inquieto, veré si cumplo mi rol Ahora que no sale el sol, pero le quiero aclarar Para lo que guste mandar como Marcelo Filión Pa' lo que guste mandar, suceda como suceda Más la vida de esta rueda, más la vida de esta rueda La queremos alargar, por eso voy a invitar A un querido compañero y que lo salude Espero a toda esta gente obrera El amigo Ángel Barrera, el payador matancero Claro que soy matancero Donde mi verso se queda Y me ha ensumado a la rueda Pa' cantar bajo este anero Tal vez no sea un jilgueno Y canto con mi confianza Detrás hay hoy dos balanzas Más le quiero advertir Que sepan, suelo venir Del pago de la matanza ¡Vamos! Un payador solidario Para que el mapa se asombre Pero además, por su nombre Que el payador planetario Que traiga su avecedario Así mi décima cayó Hoy que en San Telmo lo hallo Que venga esta rueda sana Ahora Saturno Santana El payador uruguayo Bueno, me voy a sumar A esta rueda querida Y el pájaro de mi vida Lo voy a echar a volar Buenas noches Y abrazar Con el canto fraternal Que es un criollo decimal Que en el alma se perfile Para Argentina y Chile Traigo mi abrazo orientado Ya está la rueda encendida Y aquí de guitarra en mano Voy a invitar a otro hermano Que me regaló la vida Que le den la bienvenida Que le den la bienvenida Con todo su corazón Y que traiga una canción El payador Luis Genaro Para que le encienda un paro Al mar de la inspiración Algo no está funcionando Yo lo noto en la payada Porque vine como hinchada Pero terminé jugando Solo estoy acompañando Solo estoy acompañando Si un camino se señala Si este partido se iguala Yo voy a seguir de pie Porque un amigo se ve En la buena y en la mala Es justo de que perfile Otra copla repentina Ya está Uruguay Argentina Pero está faltando Chile Que otra décima asimile Acercándose a la escena Porque ha valido la pena De que el arte suba al tope Que regrese Caro López La payadora chilena Este abrazo de Susana Te brinda tanta alegría Cantando en la pulpería Encontrarme a una hermana Con esta décima sana Yo no vine a hacer la guerra Todo lo que el canto encierra Lo dejaremos aquí Cuando sea Que volví Desde mi tierra a esta tierra Gracias Saturno Santana Gracias Carola y a Luis Ángel Barrera feliz Junto con Caro y Susana La milonga Los hermanas Y cuanta emoción que noto La última frase a Coto Nos tenemos que marchar Y Sierra David Tocar y Sierra Emmanuel Gabón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!